Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser De aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no Estos son los dados niños Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego, diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetitas de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetitas de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Música Música Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego, diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Carjetitas de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetitas de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino, si mi ser era tu destino Yo te lamento, si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño Yo te lamento, si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino, si mi ser era tu destino Yo te lamento, si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamento, si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño Yo te lamento, si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño ¡Gracias! 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 Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, pastorcita, hoy muy sola llorando estás Sin consuelo en el campo estás ¡Gracias! 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 Música Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Rico, ay, tan bonita y sola campesina Música Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo, se fue temprano para su hogar Y el patrón se dice Que linda está chola Pobre campesina Sin consuelo estar, ay, pobre campesina Hoy sufriendo está Música Bella campesina Bella campesina solitaria Música Que labrando el campo por las mañanas Música Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Música Porque ya no tiene de aquel hombre Música Que llevaba el trigo, se fue temprano para su hogar Y el patrón se dice Que linda está chola Pobre campesina Sin consuelo estar, ay, pobre campesina Hoy sufriendo está Música Olvida ya tus penas Campesina Trabajas en la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue en el campo Campesina Olvida ya tus penas Campesina Trabajas en la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue en el campo Campesina Olvida ya tus penas Campesina Trabajas en la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue en el campo Campesina San Juan Música Estos son los dados negros Una noche en una discoteca De una chica yo me enamoré Y cuando me decidí a bailar De emoción entera me llené Todo confundido Luego me quedé No al darme cuenta Que no era mujer Era matarazo Y yo le tomé Y el lápiz herido Y el lápiz herido Allí lo dejé Una noche en una discoteca De una chica De una chica yo me enamoré Mira date cuenta De lo que te digo Hoy se recuerda Lo que yo te he dicho Para que no te pase Lo que te he contado Y descubra Es un pájaro herido Y mira date cuenta De lo que te digo Hoy se recuerda Lo que yo te he dicho Para que no te pase Lo que te he contado Y descubras Un pájaro herido Música Date cuenta De lo que te digo Y recuerda bien Lo que te he dicho Para que no te encuentres Al mismo Y descubras Un pájaro herido Date cuenta De lo que te digo Y recuerda bien Lo que te he dicho Para que no te encuentres al mismo y descubras un pajarón y dos Se baila la cumbia, se baila el parteto Pero nadie sabe como se baila el ping-pong Yo de no te traigo este ritmo alegre para que lo bailen y se puedan divertir Un paso al costado, mueve tu cintura con mucha dulzura que te sentirás feliz Formando la ronda, chicas y muchachos, en este momento la canción que dice así A bailar ping-pong, a bailar ping-pong, a bailar ping-pong, desde el norte del país A bailar ping-pong, a bailar ping-pong, a bailar ping-pong, desde el norte del país Se baila la cumbia, se baila el parteto Pero nadie sabe como se baila el ping-pong, yo del norte traigo este ritmo alegre Para que no bailen y se puedan divertir Un paso al costado, mueve tu cintura con mucha dulzura que te sentirás feliz Formando la cintura con mucha dulzura que te sentirás feliz Formando la ronda, chicas y muchachos, en este momento la canción que dice así A bailar ping-pong, a bailar ping-pong, a bailar ping-pong, a bailar ping-pong, desde el norte del país A bailar ping-pong, 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 desde el norte del país A bailar ping-pong, a bailar ping-pong, a bailar ping-pong, desde el norte del país Estos son los dados negros Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que marcar este pasito Porque tienes que marcar este pasito Pasito-tuntun 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 Pasito Tuntún, Pasito Tuntún, Pasito Tuntún, Pasito Tuntún El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Y esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Dile, dile cuánto la amo El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Y esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Palomita que alzaste el vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que alzaste el vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Y qué camino escoger Y al romper tu jaula Sé que volarás Y al querer volver estarás herida Con las alas rotas Palomita vuelve a mí Palomita ten valor Palomita confundir Tu ternura con amor Palomita vuelve a mí Palomita ten valor Palomita confundir Tu ternura con amor Porque te fuiste vida mía Y sin decirme adiós Porque te fuiste vida mía Y sin decirme adiós Qué tristeza has dejado en mi alma Y dolor en mi corazón Qué tristeza has dejado en mi alma Y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? No te busco o no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? No te busco o no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! Estos son los daros negros ¡Vida mía! ¡Ay! Vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todos se olvidó ¡Ay! Vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todos se olvidó No sé lo que has hecho tú para que me quieras Me habrá sembrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que me quieras Me habrá sembrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que me quieras Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le da un sabana porque está viejo y cansado Pero él no se da ni cuenta Su corazón amarrado Cuando le suelta la rienda es caballo desbocado Y si una buena la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desca y no necesita su faceta Y no doble que se pudo ni lo para un pasarrienta Estos son los dados negros Acordate moralito de aquel día que estuviste en Urumite Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado queda virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado queda virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morales a mi no me lleva ¿Por qué no me da la gana? Moralito a mi no me lleva ¿Por qué no me da la gana? Ella como flor en campos ajenos Dulce como miel El amor es bueno Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Estos son los de los negros Recuerda esa promesa que me hiciste una mañana Recuerda que me juraste Me abrazaste hasta morir Ahora te quieres ir De la mano de un amigo Y todo lo prometido En el aire se fumó ¿Por qué caray me tomaste? ¿Tú crees que vivo dormido? ¿Qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Él vino a confesar Que tú lo andabas buscando Me dije que siga el juego Quiero ver qué me dirán Porque mi amor ¿Por qué mentiste? Mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me heriste Me heriste en el corazón No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Uy, que mata andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida, arrepentida Eso, Dante ¡Ay, corazón! Ay, corazón Ay, corazón, no me hagas sufrir Ay, corazón, no me hagas llorar Ay, corazón, no me hagas sufrir Ay, corazón, no me hagas llorar Pasan los días Las noches Y cada día te extraño más El tiempo está pasando El tiempo está pasando y sigo pensando en ti Ay, corazón, no me hagas llorar Estos son los dados negros Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda una mano Ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido No hay un señor que me tienda una mano Ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Ay, negrita de mi vida Eres tú mi amor sincero Ay, negrita de mi vida Eres tú la que más quiero No, no le dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía, ay, negrita Dulce dueña de mis amores Negra mía, ay, negrita Dulce dueña de mis amores Estos son los dedos negros Rico No me quieres hablar, ni tampoco mirar Es hombre malhumorada, te muestras conmigo De la nada te enojan si te pones celosa Diciendo que soy solo un bandido Yo me quiero morir, no puedo ser feliz por tus enojos Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás Muy enojadita Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás Muy enojadita Cállate sobre la mirada Y te pones colorada Nunca, nunca dices nada Y con cara derogada siempre estás Enojadita, enojadita Quisiera verte siempre sonreír Enojadita, enojadita Te juro que no puedo verte así Enojadita, enojadita Quisiera verte siempre sonreír Enojadita, enojadita Te juro que no puedo verte así No la llores más corazón No ves que se ríe de ti Cuando más tú lloras, amor Ella goza al verte sufrir Sé que tú la quieres corazón Pero también debes comprender Que de ti se burló Que ya te olvidó Y solo quiere verte morir Que de ti se burló Que ya te olvidó Y solo quiere verte morir Aguante, aguante corazón Aguante, aguante corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón Aguante, aguante corazón Aguante, que pronto vendró tu amor Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la moda Oye chica Vacilona Los domingos cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz ¡Rico! ¡Rico! ¡Me gusta! Que verano, que ola de calor Todos en la playa bajo el sol Mientras medio mundo a trabajar La otra parte busca ratatá Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca Ay, qué calor Qué insolación Qué dolor La, 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 la Búscame por la costa del sol Por la costa brava venido Mientras baila el mambo en la playa, la chiquita me mira y me desmaya Lunita, dame platita, Lunita, dame chiquita ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca, ay qué calor Qué insolación, qué dolor Me gusta como baila Ya se terminó la vacación, extraño tengo el cuerpo, qué dolor Mamma mía, llévame al doctor, puede ser que tenga insolación Lunita, dame platita, Lunita, dame chiquita ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca, ay qué calor Ay, 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 qué calor Ay, 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 qué insolación Mientras baila el mambo en la playa, la chiquita me mira y me desmaya Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué insolación Mamma mía, llévame al doctor, puede ser que tenga insolación Lunita, Lunita, dame platita Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca, ay, qué calor Qué insolación, qué dolor Que nadie te ama mucho más que yo Ni vive solo pensando de amor Ni con el tiempo podrás olvidar